A ver todos los paisanos, únase para que me ayuden a cantarla, ¿ok? ¿Y eso qué dice? Aunque no sea conmigo, ¿qué 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 dice? No puedo jurar, ¿qué dice? Aunque no sea conmigo, ¿qué dice? No puedo jurar, ¿qué dice? Aunque no sea conmigo, ¿qué dice? A ver, ve lo que se lo hacen para cantar, ahí va. Es por eso que haya dejado de quererte un solo día Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz Quiero que seas feliz El gran amor que aún te tengo Jurarte al que te quiere lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no seas conmigo Quiero que seas feliz Aunque no seas conmigo Gracias, gracias Gracias, señor grupo